En la provincia de Sánchez Ramírez, más de 128 mil personas están hábiles para votar en las primeras simultáneas. Dauri Reyes, en directo, nos amplía esta información. Buenas noches, Dauri. Muchísimas gracias. Así es, estamos en la Junta Municipal Electoral de Cotuí, donde ustedes pueden apreciar, se reciben todavía materiales, credenciales, entre otros elementos, que serán utilizados en este proceso del día de mañana. Y, por supuesto, aquí estamos con el secretario general de esta Junta Municipal. Y vamos a conversar con él. Estamos en vivo para CDN, Esteban. Cuéntenos cómo va el proceso. Ya está todo listo. ¿Dónde tendrán ustedes alguna dificultad y dónde será el proceso al 100%? Bueno, muchas gracias. ¿Qué te digo? Aquí, en este municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, entera. El proceso de la primaria está montado a totalidad. Contamos con cada uno de los equipos ya en cada mesa donde van a votar mañana. Y la tecnología está todo bien. ¿No tienen ustedes marco de errores en algunos campos donde la señal se dificulta aquí en esta localidad? Fíjate, pero muy poco. Por ejemplo, en el municipio Cabecera, aquí, son 77 recintos o mesas. Y solamente una sola no se ha hecho transmisión. Y esa se puede traer aquí a la Junta. ¿Tengan manual y directo? Exactamente, a la Junta y de aquí se hace la transmisión. Quiere decir que casi un 100% se puede decir. Unos datos importantes que nos acaban de arrojar es que en el municipio de Cebicos, unas 12.500 personas estarían sufragando el voto. En Fantino, unas 19.877. Villa La Mata, 31.297. Y en Cotuí, donde justo nos encontramos, el municipio Cabecera, habrán unos 65.101 votantes. Lo que suma una totalidad de 128.775 aproximados de los votantes que sufrajarán el voto en esta provincia Sánchez Ramírez. Más adelante estaremos ampliando las demás emisiones de CDN. Por ahora son los detalles que puedo apuntar y paso con ustedes al estudio.